Si eres socio de una caja de ahorro, la autorización es la pieza que te falta para tener una caja completa, más segura y con acceso a tarjetas de débito, créditos para vivienda, uso de cajeros automáticos y muchos beneficios más. Si tu caja es grande, el trámite es obligatorio. Si es chica, es opcional, pero igual te conviene. No te rompas la cabeza. Llama a conducir. 0-1-800-999-8080 Secretaría de Hacienda y Crédito Público